La semana pasada fue una semana decisiva para todos los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia, que tiene nueve jueces no elegidos y vitalicios, decidieron que el matrimonio homosexual tenía que darse en los 14 estados que todavía no lo habían aprobado, que esto sería totalmente legal en todos los Estados Unidos. Inclusive vimos cómo la Casa Blanca dejó de ser blanca por algunas horas y utilizó o puso de colores todo lo que fue la fachada de la Casa Blanca, utilizando el arco iris, que es la forma como los homosexuales han agarrado de bandera. Hoy nos acompaña la primera persona en el área de la Florida, o en el área de la Bahía de Tampa, que se casó cuando fue aprobado aquí en la Florida, y nosotros lo tuvimos en aquella ocasión. Lo felicitamos y lo volvemos a hacer hoy. Gracias, un placer, Clara. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ustedes nunca se imaginaron que realmente esto podría ser a nivel de Corte Suprema, porque fueron muchos años de lucha, fueron muchos años de sufrimiento para todos ustedes donde no se les aprobaba ningún tipo de derecho. Correcto. Que, este, háblame un poco, o vamos a hablar un poco sobre lo que fue para ustedes esta toma de esta decisión por estos nueve jueces. Primero fue de sorpresa, porque mucha gente no se lo esperaba. Era una decisión que, un hecho histórico que tenía que pasar. O sea, ya era el momento de que pasara. Faltaban de los 50 estados, pues 14 estados no estaban apoyando el hecho de que la gente se casara, la gente del mismo sexo. Y bueno, con esta decisión de la Corte, simplemente se le dio el derecho a todo el mundo que quisiera una unión, el matrimonio. ¿Por qué en estos momentos los homosexuales quieren casarse cuando los heterosexuales ya no quieren ir al matrimonio? ¿Qué fue lo que impulsó al grupo realmente a decir, queremos casarnos? ¿Cuál fue el detonante para estos matrimonios? Hay muchas cosas, y yo te pudiera hablar desde mi punto de vista muy personal. Así como cualquier persona heterosexual que se ama quisiera hacer su unión legalmente. Igualito para nosotros la gente de los matrimonios del mismo sexo. En mi caso, pues yo siempre pensaba a futuro, ¿qué pasará el día de mañana si mi pareja con la que yo he estado nueve años termina en un hospital y yo no tengo derecho a entrar, a ver a mi pareja o a tomar una decisión? Aparte de ese punto, pues otros tantos importantes como la parte de los taxes. Llenar taxes juntos con tu pareja que te alivie un poco esa parte económica que a todos nos preocupa. Pero aparte de eso, bueno, muchas otras cosas. Si tú quieres adoptar, no puedes adoptar siendo... Cuesta mucho más siendo soltero. Cuesta mucho más siendo soltero, absolutamente. Y dos, pues por los beneficios económicos y todo eso. Entonces hay muchas razones que son muy importantes. No es nada más el hecho de firmar un papel y decir, ya estamos casados y estamos comprometidos ante la ley. Pero otras razones que son más llegadas al corazón. En mi caso, pues yo estoy feliz. O sea, no es lo mismo decir, este es mi compañero, este es mi pareja, mi novio, a decir, este es mi esposo. O sea, ya con todo el derecho a la ley, porque es mi esposo. Y muy orgulloso. Yo pienso que hay otros problemas que vienen ahora con esta decisión de la corte. ¿Cómo cuáles? Yo aquí, por ejemplo, en el Estado de la Florida, si tú eres homosexual y tienes un jefe o una empresa que no apoya las relaciones del mismo sexo o personas que son homosexuales. La empresa te puede despedir el día de mañana sin ninguna justificación y tú pierdes tu trabajo. No está apoyado bajo la ley del Estado de la Florida que una persona por la orientación sexual pueda permanecer en un trabajo. ¿Cuál es el tipo de discriminación desde que te casaste? ¿Has sentido discriminación o apoyo por parte de las personas que te conocen o por parte de cualquier persona? Cuando sales a la calle con tu pareja agarrada de manos, ¿ves que te ven raro o tú crees que ya esto es aceptado a nivel popular? No, y yo no rompería muchas barreras así muy rápidamente. Porque, recuerda, primero yo soy hispano, vengo de una sociedad que es incluso más estricta y conservadora que la sociedad americana y nosotros somos más conservadores incluso que la sociedad europea. Entonces yo no andaría de manitos agarradas con mi pareja en la calle por respeto a la gente que no está de acuerdo. Lo que tú hagas en tu casa, detrás de tu puerta, en tu cuarto, ese es problema tuyo. Seas heterosexual, seas homosexual, seas lo que seas. No me importa, no me incumbe porque no lo veo y no lo siento. Pero a la hora que yo diga y yo vaya a un hotel y me vaya a registrar con mi pareja y te pidan la relación, pues sí, es mi esposo. A la hora que yo vaya a firmar un papel, un documento y diga, estás casado, tu estado civil, yo digo, sí, casado. Y la pareja, mi esposo. O sea, tengo más libertad de hacerlo. ¿Legalmente tienen los mismos derechos de una pareja heterosexual? ¿Les han dado lo mismo? Absolutamente, sí. O sea, que en esa parte ustedes se sienten completos, piensan que han logrado lo que querían. Definitivamente. Y desde el punto de vista emocional, yo te voy a decir que es bien importante, porque el simple hecho de que ya haya o que exista un papel firmado que diga, yo soy el esposo de, o este es mi esposo, como que le da un sentido distinto a una relación. Seas heterosexual o seas homosexual, o sea, no importa, le da una connotación mucho más importante a la relación que tú tienes, que si simplemente es tu pareja o tu novio, así tengas toda una vida juntos. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos por lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, con estos cinco jueces que se pronunciaron a favor, y con las palabras de Kennedy muy bonitas y muy sentidas y que pues las llevaremos en el corazón para toda la vida, porque ha sido un hecho histórico, histórico, y además nos unimos a, creo que son 22 o 21 países que ya aprobaban la unión, el matrimonio de la gente del mismo sexo. ¿Tú crees que eventualmente se acabe, o este tipo de barreras entre la gente que los ven diferentes, que eventualmente esta discriminación pasará de largo, o va a pasar siempre como entre los blancos y los negros, que siempre hay algo que detona algo? Aquí, particularmente en Estados Unidos, la gente habla mucho de religión, y cuando toca el tema de la parte religiosa, todo el mundo se da golpes de pecho, y todo el mundo dice, no, porque es un pecado, y porque van a ir al infierno, y todo eso, pero el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra, y yo no creo que haya absolutamente nadie que pueda tirar una primera piedra, porque todos tenemos algún tipo de pecado, entonces la gente que es religiosa debería bajarle un poquito el tonito. Yo, sinceramente, yo respeto a todo el mundo, porque nosotros, las personas, el mismo, homosexuales, hemos tenido que ser muy tolerantes durante toda nuestra vida, o sea, nosotros hemos sabido lo que es ser discriminados. En algún momento, ok, yo a lo mejor soy un poquito más afortunado, pero si supieras que esa es la razón por la que yo me fui en 1990 a Venezuela, o sea, antes de que pasara todo lo que ha pasado en Venezuela, yo dije, yo no quiero vivir en una sociedad donde yo no pueda ser libre, donde yo no pueda expresarme como yo me quiero expresar, donde yo no pueda sentir o tenga que esconder mis emociones. Entonces lo hice en aquel entonces cuando yo tenía 21 años, un niño. Hoy en día, pues esto da un mensaje que es incluso mucho más bonito y más profundo, que es que no importa lo que tú seas, tú siempre vas a poder llegar a donde tú quieras, y tan lejos como tú quieras, porque la gente te lo va a aceptar. Te lo va a aceptar porque está mejor visto. Tú mencionas algo que es muy importante. No lo sé, a lo mejor 40 años después, igual como pasaron cuando se aprobó los matrimonios internacionales. Había mucha gente que se ponía. Todavía hoy de repente hay personas que ven a una mujer blanca y a un hombre negro, y todavía las ven así como una pareja extraña. Entonces son barreras que como que nunca se terminan de librar, son barreras que no se cruzan. Y creo que esto va en lo que es cada persona. Y quizás en esto, aunque los latinos seamos un poco más machistas, nosotros somos un poco más liberales en este tipo de cosas. Porque cuando una persona como tú forma parte de una familia tan bella como la que tú tienes, ahí ellos no ven si eres heterosexual, si eres homosexual, sino que todos, he visto tus fotos en el Facebook, y todos te han abordado a darte su amor a ti, a tu pareja, y a celebrar y a decir, somos una familia unida. Y eso es el mensaje que ustedes han mandado. Son una familia unida. Los homosexuales tienen los mismos derechos de los heterosexuales. Y es, pues de ahora en adelante, es otro camino para recorrer. Y esperemos que ustedes puedan borrar esas líneas de discriminación que todavía se sienten en el ambiente, José Manuel. Un aplauso para ti. Muchas felicidades. Gracias. Señores, nosotros nos vamos con este invitado especial. Si usted tiene en su familia gente que se quiere casar homosexual, pues celébrelo y tráigalo para acá, que nosotros le damos un fuerte abrazo. Y también celebramos.